¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y bueno, Fernando, ya se termina todo. Lo he hecho hasta acá, hecho está. Que ha sido bueno, que ha sido malo, pero han llegado a la final. Y la final de un mundial hay que ganar. Lástima de todos, Fernando. El último partido de esta Copa Mundial de la FIFA, Qatar 2022. Argentina con toda la carne al asador y este once titular. En el arco estará Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi trabajará junto a Romero en el centro de la saga. En el campo también está Angelito Di María que saldrá con el gran astro argentino León el Messi como extremos. Y buscarán formar un tridente ofensivo con el único punta para el partido de hoy. La canarinha que hoy formará con este equipo. Bajo palos estará Alisson Becker. En la cancha también estará Marquinhos, él trabajará junto a Thiago Silva. En la defensa Vinicius tendrá con Rafinha como extremos. Y arriba solo con un punta para hacer temblar al arco rival. Ladies and gentlemen, nos ponemos las pilas. Empieza la final de la Copa Mundial de la FIFA. Qué dura barrida esto, merece al menos Amarilla. Es una tarjeta amarilla y tan temprano. Y bueno, no hay minuto para sacar una tarjeta amarilla. ¡Vamos! ¡Alexandro ahora! ¡Eso era todo lo que tenía este muchacho para pegarle a la pelota! ¡Con eso fue todo! ¡Vamos! Habrá que estar como siempre Mario, alerta para lo que deja en el campo este genio que es Leo Messi. Hay que tener sangre fría para esa definición. Ya tiene compañero cerca. Se animó a pegarle, no le fue bien. Buen bloqueo. Casemiro. Ojito, es Neymar quien la lleva. Pelota que le dejó fácil como un muñequito de Felpa. Leandro Paredes. Lautaro Martínez. Rodrigo de Paul. Se abre camino sin problemas. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Lucas Paqueta. Lucas Paqueta. Ahí está, se me escapa. Acá hay posibilidad. Esa pelota, un traveseño. Era peligrosa la jugada con el énfasis en el perbo pasado. Destacamos una vez más la acción de la tarjeta amarilla. Parece que estuvo bien sacada además. ¡No, no, no! 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 Casemiro. ¡Se viene y le pegó! Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Saca a Brasil de la esquina y se quiere poner en ventaja. Levanta la pelota. Un despeje espantoso este. Ojo que tiene ganas. Pegó en el travesaño. Buen despeje para quitarse de encima el peligro. Si fuera una cuestión de potencia, gana, ¿no? Pero esto es de precisión. ¿Qué fue? ¿El disparo que fue malo o es que le movieron al arco? Porque realmente no sé dónde salió esa pelota. En todo su esplendor el Divo Martín es formidable. La juega ahí cerca. Nunca paquetá con ella. ¡Aquí con el travesaño! Se le fue a la nube. Se atenten los satélites. Marcos Acuña. Limpio entró la gran elegancia. Avanza bien con la pelota. Ahí está y se adelanta. ¡Lo pegó! Se abre el marcador en la final de la Copa del Mundo. La ilusión canarí de Acrisen. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano por la defensa. A veces conviene la fuerza y a veces conviene la habilidad. Este eligió lo primero. La fuerza le dio con alma y vida y la clavó. Entretenido hasta ahora. Aún así lo estamos. Le están sumando dos minutos de agregado. Y por ahora sigue con la pelota. Tiene una gran oportunidad de aprovechar o no. Aplausos para esas manos. Neymar sacando el tiro de esquina. Le dio horrible a la pelota. Termina el peligro con la intervención del guardameta. Suena el silbato. Se acaba de terminar el primer tiempo en el Lucille Stereo. Es una tarjeta amarilla y tan temprano. Soy Irisa y el segundo tiempo en esta final de la Copa Mundial de Qatar 2022. ¡Hermosa barrida! Lucas Paqueta. Y tiene poco espacio. Gio Lochilzo. Lautaro Martínez. Pueden ir a volar en el contraataque acá. Giovanni Lochilzo. Y no. Ahí se termina todo. Ahí está Messi. Esto ya huele a empate. Muy buena atajada. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y no. Tiro de esquina al centro del área Y hasta acá llega la acción Y ahí está, se viene otro córner Decide jugar el córner corto Ok, que no le gusta el fútbol Y ha venido hoy a ver esta final Me parece que va a volver a las canchas Porque estamos viendo realmente un partidazo Si analizamos de vuelta el gol Bueno, no digamos que fue espectacular Pero por lo menos sirve para que los ánimos Queden más tranquilos Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota Y en su propio sector Le quedan 20 minutos al partido Leandro Paredes Ahí se abre paso, a ver qué hace ¡Y está! ¡Está arriba la copa! ¡Se pueden quedar con la copa con este gol! ¡Qué importante que este gol, Fernando! Se ponen por delante ¿Quién se lo puede creer? Ni ellos, ni nosotros tampoco Ahí tenemos señores El peligro Que deviene de un balón Bien puesto en profundidad Ahora te digo que eligió Lo que mejor le convenía Le dio con mucha fuerza Y a festejar Ahora a defender este resultado Después del gol Lo que queda de partido Es poco y nada Se mueven en campo Rival tratando de hacer daño Y cambia de posesión Ante el ataque Lautaro Martínez Muy buena barrida Gana de nuevo el balón Guarda con esa falta Y va por la pelota La decisión final La decisión final es amarilla Pero vaya si pegó Al palo en la tarjeta roja Era el último jugador Fernando Tenía que haber sido escuchado Se salgó de pilar Ahí se vino un cambio para Brasil Frente Prima a pegarle el arco Y el guardameta Que se queda con ese disparo Sin problema Otros que pueden hacer mucho En cinco minutos Todavía lo pueden empatar Lautaro Martínez Buscan asociarse Los quieren hacer en orden Para aprovechar la jugada Las anteritas de vinil Están detectando La presencia de una contra acá Levantan el cartel Que anuncia Que hay tres minutos Más por jugar Lautaro Martínez Ahí está finaliza Esta copa del mundo Y la alegría Que se mete en todo El terreno de juego La gloria Está bañando este equipo Los hermanos Han llegado al final Y tanto Otra vez En el final Es Logro Simerito Pero vos sabés Que de los segundos Pocos te recuerdan Está clarísimo Que la atención Se le va a llevar El campeón El que ha llegado En el primer lugar Y con justa razón Además Empieza el momento De los festejos Pero antes Se vio la mejor Parte de todas Y eso sí Fernando No sé si será Por experiencia Pero lo que están Viviendo ellos Es inolvidable Consiguieron Los que vinieron A buscar Posiblemente La victoria Y acá está La Copa del Mundo Para los ganadores De la Copa Mundial De la FIFA Qatar 2022 Increíble Fernando Qué emoción La gente está Como loca Ahora Empiezan los festejos En el vestuario En las casas Sí En todo el país Creo que estos festejos Van a durar bastante Hoy se llevan Esta hermosa Copa a casa Todo el merecimiento Suyo Subtitulado por Jnkoil